En este lugar estaba la vitrina en donde se cuidaba la bandera. El rector había removido la bandera y él se ubicó en esta posición y nosotros delante de él. Entonces nos enseñó la bandera y nos dijo que tenía un enorme valor histórico. Porque un joven ex institutor Tapia había sido herido y quedó inválido. Y una gota de su sangre estaba en uno de los cuartos blancos de la bandera. Y nos dijo que esa bandera debíamos defenderla incluso con nuestra vida. El impacto que eso causó en mí fue enorme porque significaba que una bandera de tanto valor histórico teníamos la responsabilidad de defenderla. Era las doce y... dos y tanto de la tarde. Entonces subo por ahí y me encuentro a mis compañeros de generación prácticamente llenando la entrada del colegio. Entonces me pregunto qué ocurre. Y me acerco a unos compañeros por allí y... dentro del colegio, por supuesto. Y le pregunto qué es lo que pasa. Y me dice, no, es que vamos a hacer una marcha... Vamos a hacer una marcha al Colegio Superior de Balboa. Estaban indicando qué había que hacer, qué sé yo. Así que los otros cuatro lo único que hicimos fue bajar aquí. Y luego seguir por esa calle hacia la 4 de julio, que hoy se llama gloriosamente Avenida de los Mártires. Pero era la 4 de julio en aquella época. En este momento pensaba seriamente en lo que estábamos haciendo. Venía con un alto grado de aprehensión y de temor, debo confesarlo honestamente. Porque era la primera vez que se permitía una marcha en la zona del canal. Antes había habido algunas manifestaciones, como la de 1958 y la de 1959, que fue brutalmente reprimida. Entonces íbamos caminando por aquí, pero veníamos... Yo no recuerdo que hiciéramos bulla o dijéramos algo muy emotivo. Veníamos en silencio. Un poco más adelante, el compañero Macpherson, que era un importante dirigente estudiantil, nos indicó que no podíamos decir y hacer bulla. Porque este es un área silenciosa. Todavía tiene anuncios que prohíben hacer bulla por esta región. Así que no se permitía ruidos, por un lado. Y segundo, no se podía expresar frases que pudieran ser consideradas gastrocomunistas, como por ejemplo, soberanía o muerte, venceremos, que ya empezaba a oírse en el país. Aquí nos paramos, los compañeros, desplegamos la bandera y entonamos el himno nacional. Debo confesar que fue el primer momento en que sentí gran emoción de ser panameño. Bueno, estábamos haciendo algo más allá de mis sueños. Veníamos bajando por esta calle, el pelotón de compañeros, y luego tomamos casualmente por esa vía que está delante de nosotros, que era totalmente distinta a la que hay ahora. No tenía ninguna de esas protecciones que tiene hoy. Obviamente los oficiales se sentían seguros porque esto era propiedad norteamericana. Entonces no había los problemas de seguridad que hay ahora. Nunca antes había estado tan cerca de este edificio, poderoso e imponente. Realmente no lo conocía. La zona era para nosotros una entidad desconocida. Realmente no la conocíamos. Entonces, este edificio, cómo fue construido, ese tipo de cosas, las desconocíamos completamente. Y no la vine a sopesar, sino aquel día que, vuelvo y repito, ya cuando estábamos llegando a este lugar, ya yo me sentía otra vez aprensivos, otra vez inseguro. Yo pienso que es el mismo edificio. El que se me sobreponía. En ese espacio nos acomodamos todos los compañeros con la bandera hacia abajo y nos tomamos una fotografía. Allá, hacia ese lado, había un retén de policías. Claro, el arreglo del jardín era distinto. Era un sencillo llano y entonces ahí estaban los policías. La bandera era básicamente la misma. Nunca pensé que vería allí mismo hundear la bandera patria. Eso era literalmente una utopía. Bajamos la escalinata y llegamos a este césped, porque era un solo césped. Entonces, aquí había un pelotón de guardia. Había más árboles, además. Había muchos más árboles. Y estaba el pelotón aquí, que nos impedía el paso. Entonces, por aquí, nuestros compañeros, la dirigencia nuestra, entró en negociación con el representante de la policía y con el principal, el rector del colegio, ellos lo llaman principal. Con el principal del colegio, entonces se llegó al acuerdo de que cuatro estudiantes, un máximo de seis, podían pasar al recinto anterior del colegio. mi compañero nos dijo, mire, vamos a ir allá, vamos a desplegar la bandera y vamos a cantar el himno. Ya eso no era el acuerdo con el cual habíamos llegado aquí. El acuerdo de aquí era arrear la bandera norteamericana, digo, bajar la bandera y arrear la nuestra y cantar el himno. pero ahora eso se había trocado. Uno, los compañeros se iban a quedar aquí atrás y solamente íbamos a llegar seis y luego no íbamos a izar la bandera, sino que íbamos a cantar delante del, del, del hasta. Eso me hizo sentir aprensivo, sobre todo cuando hay una foto que yo estoy cruzando allí, hacia allá. Dice mi mujer que tengo cara de miedo. Yo diría que era verdad, es decir, ahora, ahora, lo que dije que sentía allá arriba, que era aprensión, ahora aquí era soledad. Estábamos, nosotros seis, íbamos a hacer este acto. Por aquí cruzamos los, los seis, los seis compañeros, con dirección a la parte frontal del colegio. En realidad, no sabíamos lo que había, lo que estaba allá, porque entre otras cosas, aquí había una, una marquesina, sí, que no dejaba ver lo que estaba ocurriendo del otro lado. Y lo demás, se sentía apacible. cuando nos colocamos allá donde está, donde se inicia el monumento a los héroes, fue cuando tomamos conciencia de lo que estaba ocurriendo. todos esos balcones, sobre todo el balcón grande y estos que están aquí, estaban llenos de, de estudiantes y de padres, y de padres de familia, que hacían un ruido, soterrados más que nada, era soterrados. Cuando llegamos a la base del Asta, pasamos por aquí así, llegamos a la base del Asta, estaba rodeado de muchachos y de padres de familia. y de allá nos gritaban impropedios, quién sabe qué. Entonces, desplegamos la bandera e intentamos cantar el himno nacional. Eso fue como un detonante. Empezaron a gritar, a insultarnos, a empujarnos, aunque estábamos rodeados de policías, había un pelotón de policías rodeándonos, los policías nos combinaban a salir de allí y nos empujaban. Teníamos temor de rasgar la bandera o soltarla. Entonces, nos apoyamos hombro con hombro y los policías empezaron a golpearnos para alejarnos de allí, más o menos por esa dirección. Nos golpeaban. Aquí, recibimos retones por toda la espalda. En uno de esos momentos, un policía con su garrote rompió la bandera. Fue un momento que es muy doloroso recordar. pero así fue, así de sencillo y de horrible. Una compañera me gustó, me preguntó, Villarreal, ¿qué pasó? Ella no sabía qué había ocurrido. Entonces, yo le dije, nos rompieron la bandera y se me partió la voz en dos. Entonces, nos fueron empujando. Aquí había una marquesina, aquí arriba. Cuando atravesamos la marquesina hacia allá, uno de los gringuitos nos gritó, Go home! Nunca me he sentido más avergonzado que en ese momento. Los invasores nos largan de nuestro territorio. Fue un acto ignominioso y vergonzoso para nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.